La cantidad de personas Eso es un signo, como les dije ahí De un amor a la Santísima Virgen Y en esta vocación de Fátima Porque es que es una fecha memorable Cien años, primer centenario De las apariciones de la Virgen A los tres pastorcitos Y como este templo, su patrona Es la Virgen de Fátima Pues entonces hoy había que hacer Una ceremonia muy especial Y se hizo Y con un, como dicen ustedes, valor agregado Pero super valor agregado A esta fiesta Es la inauguración de esta capilla En donde va a estar El Santísimo Sacramento En adoración perpetua Durante el día Para todos los fieles Que quieran venir a orar Se necesita mucha oración en el mundo No basta orar Pero es necesario orar Y la oración es eficaz Y que más que una oración directa A quien está presente ahí Porque nuestra fe nos lo indica Que es el Señor Jesús Porque en la hostia consagrada Que es la que se consagra En la Santa Misa Está la presencia eucarística de Jesús Lo mismo que en el vino Cuando se consagra Es la sangre de Jesús Entonces esta fiesta Fue la de hoy Y entonces felicitaciones Al Padre Ángel de Jesús Fonseca Que con su comunidad Porque él sin la comunidad Tampoco Pues soñaron en que En esta fiesta del centenario De las apariciones en Fátima De la Virgen María Los tres pastorcitos Se inaugurara esta capilla Y efectivamente Hoy se hizo Bueno Señor Pero no es una capilla más Es especial ¿Qué tiene especial? Es una capilla especial Porque es únicamente Para la adoración A nuestro Señor Expuesto en la hostia En el expositorio Que se construyó Para ese motivo único Y con la custodia Que también la consiguió La parroquia Que es un objeto sagrado En donde a manera de un sol Que espide rayos En el centro Tiene un pequeño recinto En donde se guarda la hostia Se asegura Y se coloca en el expositorio Para que la gente Haga oración Y adore Ahí no se celebran Bautismos Matrimonios No Es exclusivamente Para la oración Y no todas las parroquias Tienen estas capillas Entonces es especial ¿No es una ermita? No Ermita es Ermita es Cuando se construye Una grutica Por eso se llama ermita Pero es para que allí Esté la imagen Por ejemplo De la Virgen La ermita en Lourdes Allí está la Virgen de Lourdes Pero esto es muchísimo más Que una presencia De una imagen Hecha de yeso De madera O lo que fuere Sino que es la presencia Real y sustancial De Jesucristo En la hostia consagrada Hice parte del grupo Que nos propusimos Hacer esta capilla Con la ayuda De la parroquia Y de la comunidad Agradecemos Intensamente La colaboración De toda la comunidad Y de todos ustedes Que quisieron ayudarnos Los medios de comunicación De hablados Y demás Que nos ayudaron A poder completar Esta obra tan bonita Para un regalo Tan especial En el cumpleaños De la Virgen de Fátima Entonces Les agradecemos Muchísimas Muchísimas gracias Que Dios Y la Santísima Virgen María Los bendiga Y les dé su salud Y a ustedes Señores periodistas Muchas gracias Por tener en cuenta Todas estas bendiciones Que nos da Nuestro Padre del Cielo Muchas gracias Bueno estamos Estamos conmemorando El centenario De Nuestra Señora De Fátima Estamos también En el día de hoy Inaugurando una capilla Que ha sido construida Con el trabajo De toda la comunidad Para la exposición Del Santísimo Es una iniciativa Que inició Desde el año anterior Por dejar un recuerdo Por los 100 años Y también En la celebración Del año De la Santa Eucaristía Estamos conociendo Celebrando Y viviendo Este sacramento Que es el más importante Para todo cristiano Estamos Muy felices Muy alegres Y la gente Lo ha manifestado Y lo hemos visto Con la presencia De todos los feligreses De todos los peregrinos Que hoy Han acudido aquí Estamos unidos El Papa Nos ha pedido Que también nosotros Seamos peregrinos Espirituales Porque Él está Porque Él está ya Precisamente hoy Desde el mes Hasta el mes De octubre Tenemos esta Gran oportunidad Se hizo en la parroquia Pero la invitación Es para todos Para todos los peregrinos Para todas las personas Que día a día Vengan aquí Hacer oración Hacer oración Tenemos un sitio Que ha sido Preparado Construido Con mucho cariño Donde vamos a tener Ese recogimiento Vamos a tener Ese silencio Que a veces necesitamos Para favorecer Espacios de oración Es un lugar tranquilo Además pues Tiene un espacio Amplio Para que Puedan dejar El carro Porque a veces Se hace difícil Por la movilidad Entonces La invitación Es para que Vengamos Durante el día Por ahora El Santísimo Estará expuesto Durante el día Ya después Las circunstancias Lo dirán Pero Aprovechemos Vengamos Conozcamos Y a la vez Pues Para que nos Ganemos La indulgencia Plenaria En este centenario En Nuestra Señora De Fátima La Virgen María Nos quiere salvar Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, 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 ave Gracias por ver el video.